Bueno, ahí quedó terminado el trabajo que estaba haciendo. Una parte no. Esto es una barra. Y adentro va a ser la cocina. Aparte va a ser la cocina. El tintel de la barra lo hice con dos varillas del 8 para que sea bien reforzado porque tiene casi 2 metros de abertura. Este es un baño. Están los caños. Vamos haciendo contrapiso y carpeta. Bueno, esta sería una parte. Después estoy haciendo columnas. Esta columna. Columna. Ya hay un pozo. No olviden que... Pará con otra columna. Esto es de un amigo. Lo estoy haciendo porque él no tiene tiempo por su trabajo. Que también es albañil, pero no tiene tiempo. Solo tiene el fin de semana. Bueno, acá hay otra columna. Así que después voy a estar mostrando como encofro las columnas y las llenos. Lleno. Tengo que hacerlo encadenado también. Las vigas. Así que después voy a estar mostrando eso. Así que bueno. Hasta la... Hasta el próximo video. Dios les bendiga. Hreckles. Un placer. Un placer. 2. Gracias.